Ya no son camas, sino directamente estás viendo que solamente son colchonetas y directamente sillas. Nuevamente la sala de emergencias del hospital de clínicas está colapsada. Los pacientes están en colchonetas en el piso y sobre las improvisadas gradillas. A veces con gradillas, camas y colchonetas llegamos hasta 36 unidades acá en la unidad de urgencia. Este problema es recurrente, sin embargo los médicos se dan modos para atender a todos los pacientes que ingresan a esta sala. Y que de forma inicial tenía capacidad para 28. Esta jornada más de 35 personas eran atendidas, pero claro, con una larga espera. Estamos esperando 5 horas, 6 horas y quiero que haya más espacios para los enfermos. Muy llenos estamos, ¿no? O sea, que una persona que era inserido a un paciente tiene que hacer fila y hoy se gila. Aquellos familiares que llevan a sus parientes a este servicio deben correr con suerte para hallar un espacio. Piden que haya una infraestructura más grande, con capacidad para más personas y que se dejen de lado los espacios improvisados. Ahí estamos viendo allá, mira, está en el suelito. Ese, en los hospitales, en ningún hospital está bien. O sea, mira aquellos señores que están ahí, tendidos, en el piso. ¿Eso es bonito? No, creo, ¿no? Entonces nosotros, ¿qué vamos a hacer? Les pedimos que se haga más, el suelito. Son seres humanos como nosotros, que también al ver nosotros, vamos a la mano al corazón y sentimos el dolor que yo siento. En noviembre de 2017, el CEDES La Paz informó que la inscripción del proyecto para la nueva construcción de este centro hospitalario, dividido en tres fases y con una inversión de 700 millones de bolivianos, fue rechazada. Los casos de paperas aumentaron en La Paz y el CEDES declara epidemia por la enfermedad. El Servicio Departamental de Salud informa que en La Paz hay una epidemia de paperas. La mayoría de los afectados son preadolescentes en etapa escolar. En relación al año pasado, hemos tenido un incremento. A esta, más o menos a esta misma época, teníamos 64 casos el año pasado, pero este año tenemos 517 casos. Entonces, estamos dentro de lo que es un periodo de epidemia. La semana pasada, en el Hospital del Niño, se atendieron 5 niños con paperas. Según los médicos, el 50% de los preadolescentes que padecen este mal, desarrollan una complicación. Pueden complicarse con orquitis, que es la inflamación de los testículos en el sexo masculino, o con oforitis, la inflamación de los ovarios en el sexo femenino. Y eso sí amerita internación, control en casa, algunas medidas importantes que tenemos que controlar. Esta enfermedad es viral. El paciente debe mantenerse aislado entre 10 a 15 días para evitar el contagio. Al aeropuerto del Alto llegaron familiares de las víctimas de octubre, que demandaron en un juicio civil al expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada y a su ex ministro, Carlos Sánchez Bersaín, en los Estados Unidos, por los hechos de...